¡Hola, hola, hola! ¡Hey! Amigos y amigas, gente y a todos y todas. Bienvenidos a un buen regreso en mi canal que se llama Irini Pop. ¡Un nuevo vídeo! Y en este vídeo un regalo muy lindo que hicieron Nati, Natasha y Rafipina a su hija, Vida Isabel, que recibe su primera bicicleta. Que, pero es una bicicleta obviamente, que también usan sus padres con las manos para ayudarla. Y aquí es cuando Nati, Rafip, hicieron estas lindas fotos para los fans y las fans de que Vida su hija recibió su primera bicicleta y su reacción de cómo ve muy feliz y en shock de lo que recibió y no entiende. Y así le hacen ver que es una bicicleta y también otras fotos de cómo está muy feliz al recibir este regalo y cómo está sorprendida de lo que es esta primera bicicleta de ella muy especial. Y aquí se ve cómo está sorprendida con la cara cuando salió sobre la bicicleta. Y está muy sorprendida y muy linda cómo se ve con la bicicleta. Y de cómo Nati, Rafip, quedaron emocionados después de ver su hija sobre su primera bicicleta. Y que no lloró y está feliz por este regalo. Y de este triciclo bicicleta que así la pueden usar también Nati, Rafip y ella. Y así fue su linda emoción al recibir este regalo de Nati, Rafip, de su primera bicicleta de su hija Vida Isabel. ¡Ey! ¡Gracias a amigas y amigos y a todas y a todas por ver el video hasta aquí! Si te gustó dale un like o comenta. Te recuerdo de activar la campanita así que cuando llegue un nuevo video lo puedes ver enseguida aquí en mi canal. Y si quieres suscríbete a mi canal Itinipop. ¡Gracias! Y nos vemos ahora al próximo video. ¡Chao amigos y amigas! ¡Un abrazo y a todas y a todas! ¡Nos vemos a la próxima! ¡A todas y a todas! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!